Para promover el hábito de la lectura entre el Magisterio Rural, autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos organizaron el curso-taller Formación de Lectores en la Escuela Normal Rural de General Emiliano Zapata de Amilsingo, Morelos, impartido por Silvia Olga Garza Benavides, profesora investigadora en el área infantil y juvenil con literatura. Uno de los objetivos de este curso fue dar a conocer los servicios de la Biblioteca Central Universitaria, así como dar a conocer el acervo de más de 3.200 libros con los que cuentan para niños y jóvenes del área de la enseñanza de la lengua. Para concluir, la ponente reiteró el compromiso de las autoridades de la UAM para apoyar a las normales rurales del país, no solo del Estado de Morelos, sino por ser fundadoras del Movimiento Educativo en México, donde los maestros deben hacer un trabajo enorme por las condiciones geográficas, económicas y culturales de estas escuelas. Gracias por ver el video.